Que no les falte nada a tus hijos en esta Navidad, los productos pirotécnicos son peligrosos. Personal de Defensa Civil, trabajar arduamente en este tema, en estos meses de fiestas navideñas y está exhortando a la población que cada madre de familia, padre de familia, tome estas fiestas navideñas con mucha seguridad, más por nuestros niños, ¿no? Claro, ingeniero, conversábamos en interno y siempre nos preguntaba, le preguntaba incluso cómo cambiar esta cultura, nosotros que siempre en Navidad o Año Nuevo utilizamos estos artefactos sin tener en cuenta el peligro. Claro, hermano periodista, usted debe saber que todos estos productos pirotécnicos son altamente peligrosos, entonces se le pide a ti, a nuestros hermanos pobladores de Chancay, a nuestras hermanas de Chancay, que por favor, es una fiesta de paz, de tranquilidad, de familia, no es que la distracción, la fiesta es para nuestros niños, no es que los adultos se distraigan y lo dejen de lado a nuestros hijos y utilicen estos productos pirotécnicos que son altamente nocivos y peligrosos, ¿no? Que pueden hasta perder la vida y hasta pueden, en el tema de quedar amputados, su brazo, sus piernas, todo. Entonces, este es un peligro para nuestros niños. Por favor. Y a la vez quiero aprovechar este medio de comunicación, también el uso indebido de los cables extensiones, las extensiones eléctricas, estas mellizas, es peligroso. Los adornos navideños, esos adornos navideños son muy riesgosos porque generan ahí donde nacen los cortocircuitos, ¿no? Claro. Bien, entonces, prevenir para no lamentar. Por supuesto, y es el pensamiento que tiene el doctor Juan Álvarez Andrade, ¿no? Que hay que prevenir antes de que lamentar, ¿no? Y para eso están estas capacitaciones que se están realizando a nuestros hermanos integrantes de las juntas vecinales acá, que ya se acaba esta semana, un mes y medio de capacitación. En estos días se va a hacer un operativo inopinado, ¿no? Se va a hacer un operativo inopinado para ver el tema de los productos pirotécnicos en el distrito, para que nuestros hermanos chancayando pasen una fiesta navideña con calma y seguridad y también nuestra fiesta de fin de año, ¿no?